Para llorar me hace falta tu alegría Para llorar quiero a ti y tu compañía Para llorar me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies Para acabar me hace falta tu alegría Para llorar me hace falta tu alegría Para llorar me hace falta tu alegría